Hemos tenido en los últimos 15 días, a partir del 1 de julio se supo más o menos cómo iban a ser las fechas de las vacaciones. Empezamos a tener muchas consultas, según nos dicen los colegas, y pocas concreciones en reservas. Las consultas, por lo general, son por 4 o 5 días, y no había todavía, el día viernes, fue la última vez que hablé, no había muchas concreciones. Pero lo real, lo bueno, lo auspicioso, es que este fin de semana largo pasó lo mismo, y terminó siendo un buen fin de semana en relación a la cantidad de establecimientos abiertos que hay, ¿no? Sí, que no son todos, por supuesto, pero... No, 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 que son mucho menos que un invierno normal también. Sí, 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 lógicamente. De todas maneras, a nivel personal, ¿qué podés esperar, Pedro? Nosotros esperamos, tenemos mucha fe que vamos a tener unas vacaciones de invierno con ocupaciones relativamente buenas dentro del cuadro que estamos viviendo, ¿no? Y te repito, tenemos mucha esperanza de tener bastante gaudal de gente, en función de cómo está el país. Claro. Sí, nos pone auspicioso, ¿no? Con las limitaciones que hay, y bueno, la preocupación también, pero, a ver, si nos guiamos por lo que pasó el sábado a las 12 de la noche, parece que estuviéramos en la normalidad. Bueno, esos son los mismos, estas son las cosas que nos... la ambivalencia que tenemos los argentinos. Por un lado, los tenemos que cuidar y por otro lado, el fútbol, vos sabés que en nuestro país llega muy fuerte y esto hizo que mucha gente se controlara y se juntara. Esto me parece un poco peligroso. No, festejé, grité, me desahogué, pero no fui, ¿viste? La idea sería, tendría que haber sido así, no tratar de juntarse con la gente, pero es algo imposible para el argentino. Y vos fíjate que le pasó a Mike Zager con los ingleses en Inglaterra, lo multaron por ir. O sea, el fútbol genera esto que no es controlable. No digo que esté bien, pero bueno, se sale de adentro. No, pero más allá de lo de la gente, digo, si vos permitís que haya festejos, después como le decís, che, vos tenés que cerrar a las 8, porque tu comercio no puede estar abierto hasta las 8 y media. Es como decir, pará, pongamos las cosas en orden para todo, porque si no, no tiene sentido. Sí, pero si vas a hacer eso, nos equivocamos del país y no estamos viviendo en Suiza nosotros. O sea, me parece que hay un montón. A ver, te lo voy a poner en plano. Auspician, dan fecha de vacaciones y la provincia, el gobernador sale y te aconseja que no salgas de vacaciones. Claro, claro. O sea, las reglas, los palitos no están todos bien puestos. En ese sentido, se va avanzando. También reconozco que esta pandemia, esta enfermedad, te va haciendo cambiar los horizontes. O sea, te pone un horizonte el lunes y seguramente el viernes sea otro. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y después, con respecto a lo de la gente, en este caso, yo a las autoridades, ni las municipales, ni las provinciales y nacionales, por vez con una pasión, o sea, fue más fuerte. No se justifica, la verdad no tiene, no te puedo decir, no, las justifico, te las banco. Pero es la reacción de la gente por sí misma, o sea, no. Y también te habla del poco cuidado que también tenemos nosotros, tal vez por el agotamiento de estar dos años así, ¿no? Sí, claro. Y esto hace que cualquier cosa que te dé una alegría... Ya está. ...hace que se desmadre de una forma que no es la adecuada, pero... No sé, por ahí no tengo una... No, está bien, está bien. Pero es así, pasó igual con el funeral de Maradona, por ejemplo, también, muchísima cantidad de gente. Y son pasiones, ¿viste? Claro, claro. Seguramente, si se lo explicás a un ciudadano de otro país más ordenado, te diría, bueno, pero bueno, es Argentina, el fútbol genera esto. Igual, esperá, ayer en Italia también, ¿eh? Salían campeones de la Eurocopa, los tanos estaban como nosotros. Y, viste, por eso, el fútbol genera pasiones y reacciones que no son controlables ni predecibles. Te vas a encontrar con tipos re duros llorando porque su equipo perdió, y, de golpe, tipos que están totalmente en su centro, que jamás fallan a nada, cuando lo ves en el... Debes tener algún amigo totalmente perfecto, adecuado, cuando llega el día del fútbol. Yo tenía un amigo que era el hombre más cuidado, más circunspecto que tenía, era serio, era presidente de una empresa. Un día me invité a ir a ver a San Lorenzo. San Lorenzo estaba en la beta, en el 21, 22, y yo buscaba un tipo de traje para ir a la cancha, tenía que aspirar a ir de saco a ir a la cancha, buscaba al tipo y me apareció disfrazado de San Lorenzo, y nunca lo había escuchado en dos años que trabajaba con él decir una mala palabra, era una cloaca. La pasión genera eso, el fútbol genera eso, y él contra eso no se puede hablar. Eso me decidió ponerlo de padrino de mi hija. Ah, mirá, mirá, te convenció. No era de mi hija. Pero, a nivel, ¿qué hay que traer para venir en vacaciones a Pinamar? Solamente la aplicación Cuidar, ¿verdad? Nada más que eso. El día miércoles tuvimos los presidentes filiales de la provincia, tuvimos un zoom con la subsecretaria de turismo de la provincia, en las cuales, la reunión en realidad fue por, viste, cuando salís del país, para los hoteles que se ofrecen en cada provincia, en cada localidad, para recibir pasajeros. Este fue el motivo de la reunión. Obviamente, terminado esa disertación, empezaron las preguntas por las vacaciones, por esto. La subsecretaria nos contó que están ayornando ya el protocolo, que me parece muy bien, a las mejoras en los números de la pandemia, con lo cual va a haber algún cambio para un par de libertades más dentro de los establecimientos hoteleros y gastronómicos en estos próximos 15 días. Bueno, bienvenido sea. Por ahora sigue lo mismo. Aforo en los restaurantes de 30%, poder trabajar adentro, con un 30% de ocupación. Los hoteles pueden trabajar a pleno, teniendo zonas de aireación para dar el desayuno, o dando el desayuno en las habitaciones. Sigue, entre comillas, prohibido el uso de saunas, gimnasios y piletas cubiertas. Eso se va a rever en esta nueva modificación para ver qué se hace, porque los hoteles, muchos los hoteles son los servicios que están pagando en invierno. Y si no das esos servicios, la gente no viene. Claro, claro. Y bueno, veremos cómo se... O sea, un poco ir, vas a tener una... Con los protocolos, estar un poco más ayornados a la realidad vigente que ya han demostrado en nuestro sector que no son generadores de contagio. Sí, sí. De todas maneras, si llegara a haber algún caso, se sabe cómo hay que proceder, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchos casos, hemos tenido, al menos que nosotros sepamos, más de 20 o 25 casos de establecimiento, no hubo ningún problema, se actuó con el protocolo, aislamiento de esas personas en las habitaciones o del departamento en un apartel, y una vez que está confirmado el caso, se trasladaron a su domicilio sin ningún tipo de problema. Bien, perfecto. El seguimiento de los pasajeros por parte de la asociación, una vez que los socios nos confirman, y no hemos tenido problemas, no hubo, en general no hubo ningún tipo de problema, no hubo una cantidad, te digo, no llegan a los 20 casos que están al menos notificados con nosotros, y después tenés otro problema, que mucha gente se siente, empieza a tener los casos, y sopan y se van solos, ¿no? Sí, sí, sí. No te enterás del caso. No, y además serían leves, serían casos leves esos, no nada grave. Sí, yo tuve, mirá, yo tuve dos casos, y los dos casos que tuve se procedió de esa forma, después seguí con el seguimiento de las personas, no tuvimos contagios acá, se aislaron la habitación, las habitaciones quedaron aisladas para su limpieza durante tres días, liberadas, y no tuvimos ningún tipo de problema. A nivel, Pedro, ayuda económica, ¿se avanzó en algo desde el gobierno, por ejemplo, provincial o nacional? Nosotros estamos solicitando los reclamos que venimos solicitando desde julio y el año pasado, que son el tema impositivo que nos está matando, hoy el tema que más nos agobia, en la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, es el tema impositivo, ARBA, es terrible, la incidencia que tiene en nuestra contabilidad, en nuestros presupuestos, y bueno, esto fue uno de los temas que se habló también con la subsecretaria el otro día, la posibilidad de ver, de tener alguna ayuda más, una presencia por parte de la provincia mucho más importante que la que hemos tenido, seguimos haciendo los reclamos, nuestra filial le pidió una reunión al Ministro de Producción de la provincia, estamos esperando a ver si nos la va a dar, en forma presencial, en La Plata, y sigue preocupando, no sé si ayer leíste la noticia en el diario Nación, donde ya hay más de 2.800 esterecimientos hoteleros que han cerrado en el país, esto sigue igual, esta tendencia sigue estando presente, en Pinamar ya hay más de 10 o 15 esterecimientos que no van a volver a abrir más, que están en venta o que van a mutar edificios, esto preocupa, es fuente de trabajo que se pierden, y la buena noticia es que estamos hablando con el Secretario de Salud de Pinamar para la posibilidad en los próximos 90 días de tener vacunado a todo el personal gastronómico hotelero e incluso los comerciantes, los empleados de comercio en Pinamar estén vacunados, eso sería darle una seguridad más al turista de elegir Pinamar, Claro, claro, porque en su momento no fueron incluidos como primordiales. No, esencial, no, en ese sentido estamos haciendo las gestiones, él nos está dando una mano grande, supongo que lo vamos a conseguir en los próximos días. Bien, bueno, estamos ahí entonces, Pedro, abiertos a recibir turismo, ¿será importante mantener la fase? Se supone que Pinamar va a continuar en fase 3 estas próximas semanas. Suponemos que sí, que este cambio de fase va a ser la mejor, han bajado los casos sustancialmente, yo al menos lo que voy siguiendo, más de 200 casos en dos o tres semanas hemos bajado, ojalá siga esta tendencia, esto aseguraría poder pasar incluso a fase 4 y sería espectacular para trabajar, sería mucho más, sería trabajar como el verano, más que nada ayudaría mucho a la cervecería, a nuestros socios en el tema de la doctrinidad. Así es. Pedro, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos. Dale, gracias. Un abrazo. A chauro. Bueno, Pedro Marinovich desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Pinamar y las perspectivas para vacaciones de invierno. Somos una gran...